¿Qué es la Semana Romana de Cascante? ¿Qué es la Salud Pública? En un año de pandemia, pues para variar de nuevo, aciertan en el título. Subtítulo, Gestión Sanitaria y la Protección de la Salud en el Mundo Romano. Bueno, saludar a aquellas personas que están conmigo, Alberto, ya son unas cuantas veces las que has venido y te agradezco que sigáis desde el Ayuntamiento apoyando las acciones de la Asociación Cultural Vicus y nosotros mismos. A mi izquierda, pues Santiago, también alguna vez has venido por aquí. Presidente de la Asociación Vicus, como sabéis, y Marta, que estamos pensando, como hemos dicho otros años, ponerle ya el despacho directamente, que es la directora de la Semana Romana de Cascante y que hace poquito ha dado un curso aquí para nuestra UNED Sapientia. Hablábamos ahora, Santiago y yo, de si… Oye, ¿cómo está lo del convenio? ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo no se acaba? Y decíamos, bueno, cuando ya llevas muchos años y estás trabajando y lo que te preocupa es el trabajo, pues esto de si el convenio finaliza y si hay que renovar o no renovar es menos importante y lo importante es el contenido de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, yo quiero agradecer al Ayuntamiento y a Vicus y a Marta su perseverancia, su capacidad de adaptación a esta nueva situación también, especialmente la presentación del año pasado, que fue especialmente difícil, y esa adaptación a que ha transformado y adaptado a algunos contenidos presenciales a virtuales, conservando los cuatro pilares fundamentales. Las conferencias, en las que nosotros hemos apoyado, el teatro, la exposición arqueológica y los talleres educativos. Nosotros tenemos como objetivo impulsar y mejorar el nivel sociocultural de los habitantes de Tudela y las localidades de su entorno, aunque, bueno, en realidad la situación actual, la pandemia y sobre todo la génesis de contenidos que a través de streaming o en diferido los echamos a la red, pues se va ampliando ese espectro de no solamente Tudela y la Ribera, sino, bueno, pues cada vez tenemos más habitantes de España que están recibiendo nuestros cursos en streaming e incluso de fuera de España. Cada vez ya vamos especialmente con zonas de Hispanoamérica o incluso de Europa, de españoles a lo largo de Europa, que se van matriculando y posiblemente tendréis seguro matriculados muchos de fuera en el streaming, desde luego de fuera de la Ribera, pero también creo que cuando recuperemos esta normalidad sí que volveremos a la presencialidad, volveremos a que la gente vea cascante y esté cascante. Nosotros queremos seguir trabajando y nos comprometemos a seguir trabajando en apoyarles porque creo que además de ofrecer un nivel académico muy bueno, también ofrecen algo que me parece importante y que lo resaltamos todas las veces, que es una integración global de todas las personas del entorno hacia el proyecto de la Semana Romana. No es fácil porque pueden, cuando uno incluye un tema de historia, de una historia de hace dos mil años, conseguir que la gente vaya a los talleres, vaya al teatro, vaya, gracias a esa parte, entre comillas, vamos mezclando el contenido académico con lo lúdico, creo que lo hacen realmente bien. Y en ese sentido, pues, agradecerles todos estos años y que han conseguido que, al hacerlo así, también las entidades locales, el Ayuntamiento de Cascante y en este caso nosotros también, pues los apoyemos en los distintos títulos que han sido muchos y muy curiosos a lo largo de estos años. A lo largo de estos años os daré algún dato. Han participado en lo que nosotros los hemos apoyado, 106 ponentes de 32 universidades distintas y 13 instituciones, tanto locales como nacionales o internacionales. Por ejemplo, la Université Bordeaux-Montaine, la Marie Curie Research Fellowship, Leicester, la UNED de Tudela, la Universidad de Cantabria, de Navarra, de Córdoba, de Murcia, de La Rioja, San Pablo-Lavide, Complutense, Bolonia, Zaragoza, Málaga, Autónoma de Barcelona y de Madrid, La Laguna, Lérida, San Pablo, Girona, Granada, Castilla-La Mancha, Lille, Oviedo, Coimbra, Portugal, bueno, así hasta 32. Quiero resaltar también la participación del ICAC, del Instituto Catalan de Arcolegia Clásica, por supuesto del centro de Alcalá de Henares, del centro CIL de Alcalá de Henares, el Museo de Zaragoza, distintos ayuntamientos, distintas asociaciones de arqueología o amigos de cultura de distintas zonas, ¿no? Y respecto a esto, no voy a presentar, como solemos hacer otros años para dejárselo tanto a Santiago como a Marta la semana, pero sí deciros nuestro apoyo ilusionado a estas jornadas, por la repercusión académica, que bien, pero también, sobre todo, por la repercusión social que estáis dando a vuestra acción. Yo sé que esto supone el trabajo de todo el año y también lo quiero poner en valor, que no es un trabajo de un día, sino que es pensar ya en la siguiente, yo creo que estaréis pensando ya en la siguiente, habrá que ver qué temas se nos presenta el año que viene, pero estarán pensando ya en la siguiente y sé que hay mucho trabajo por delante, perdón, por detrás y queda también mucho por delante para el año que viene. Así que nada, enhorabuena por vuestro trabajo, seguiremos apoyándoos y no quiero contar nada más, simplemente eso, gracias y gracias también al alcalde por estar aquí hoy. Muchas gracias a Luis, a la UNED, a Tudela, a todos los que conforman este magnífico centro, por supuesto, pues a todas las instituciones que nos apoyan y que hacen posible que podamos realizar la Semana Romana de Cascante. Yo empezaré un poco hablando de lo que sucedió el año pasado, porque no podemos estar ajenos a lo que pasó el año pasado, y como siempre no hay mal que por bien no venga, porque es cierto que nos tuvimos que enfrentar a una situación, pero como siempre sucede, el ser humano genera capacidades que a veces no piensa que tiene y muchas veces yo suelo decir que cuando se pasa hambre, pues se agudiza el ingenio y, como no, pues conseguimos sacar a flote la Semana Romana, que no fue ni Semana Romana ni Mes Romano, sino que fue verano romano, por una serie de circunstancias. Lo que sí fue sorprendente, y una vez pasada la Semana Romana, pues cuando haces el resumen de las actividades que has desarrollado, el hecho de utilizar las famosas TIC, el tema que ha comentado del streaming, nos ha hecho valorar que gracias a estos medios, pues la Semana Romana tiene una repercusión fuera de Cascante, fuera de la Ribera, y la verdad es que nos sorprendió tener 141 matriculados. Pensad que en lo normal estábamos moviéndonos entre la cuarentena y la cincuentena de matriculados, pues en la época en la que se supone que más difícil lo tenemos, pues resulta que nos encontramos con unos resultados sorprendentes. 141 matriculados y, lo que comentaba Luis, de diferentes zonas, no solo nacional, sino internacional. Con lo cual, esto nos lleva a tener en cuenta la importancia de estas herramientas y a valorarlas en su debida forma. También eso nos supuso acometer inversiones en temas como puede ser en la exposición, pues trabajar con tridimensional, con efectos tridimensionales y hacer una exposición virtual. Claro, pensad que esto, pues a lo mejor para determinados entes resulta relativamente fácil, pero para una asociación local en un pueblo como Cascante, con el mundo rural, que además nosotros ya vamos sin mente o veníamos de una Semana Romana en la que habíamos abordado el despoblamiento, porque fue otro tema muy famoso, el tema del despoblamiento del mundo rural, pues qué casualidad nos brinda la pandemia esta oportunidad. Entonces, a raíz de todo aquello, pues claro, empieza a surgir la nueva Semana Romana, la decimos sexta Semana Romana, y cómo no, pues cuando las personas que coordinan la Semana Romana, en este caso Marta Gomara desde Cascante, Javier Andreu desde aquí, desde el centro de la Universidad de Educación a distancia, Igui y Paco Beltrán desde la Universidad de Zaragoza, pues cuando hablamos de todo este tema y se nos presenta qué abordar, pues nada, pues qué vamos a abordar, pues un tema del día, salud pública, gestión sanitaria y la protección de la salud en el mundo romano. Bueno, lógicamente, gracias en todo momento al apoyo de la UNED, pues hemos podido contar con ponentes de primera línea y la verdad es que nos hemos tenido además una grata sorpresa porque uno de los ponentes, casualmente el que viene desde la Universidad de Lille, pues es originario, su familia es originaria de Cascante, con lo cual, pues tenemos una persona que vuelve un poco a sus raíces y creo que disfrutará de alguna manera descubriendo sus orígenes. En cualquier caso, sí quiero decir que no solo nos centramos en este tema, sino que en el tema de lo que es el curso académico, aunque es lo que presentamos aquí, sino que también abordamos otras actividades, los talleres didácticos, los talleres con los niños, abordando desde los cero años hasta los catorce años, que es cuando, bueno, hasta los doce, que es cuando se nos van ahora de Cascante, pero que también tenemos la posibilidad de trabajar a través de la revista de materiales didácticos arqueológicos, pues de ofrecer lo que es el material didáctico a otros niveles. En cualquier caso, sí que me gustaría también poner de manifiesto que el año pasado hubo una actividad que teníamos todos los años como teatral y se convirtió en el mundo del cine, de alguna manera, un teatro, un cineteatro, digámoslo así, y que este año, pues también por las circunstancias en las que estábamos, no nos atrevíamos todavía a hacer teatro puro y mantenemos, digámoslo así, esa actividad como cine. Lo que pasa es que sí que vamos a poder presentarlo ya a la población, que el año pasado no se pudo, y entonces vamos a tener dos visualizaciones en el Centro Cultural de la Avenida de este cine teatralizado. También quiero destacar que ya se produjo el año pasado, hemos introducido la presentación de un libro, además hoy tenemos, que está por aquí el autor de un ensayo de Umbrales, está Óscar Martínez por aquí, y queremos hacer una referencia en ese sentido a la necesidad que consideramos que existe de la presencia del libro como tal en una semana romana. El año pasado hicimos la primera presentación por primera vez y este año, pues vamos a continuar ya con esa dinámica. Y yo no quiero destripar muchas más cosas, porque creo que es Marta la que, como directora de toda la Semana Romana, tiene mucha más información, nos va a acometer toda la, digamos que entrar en lo que es toda la Semana Romana, pero sí quiero decir que todo esto es posible, como ha comentado Luis, al trabajo de muchísima gente, de muchísimas instituciones. Aquí no estaríamos si no contáramos con el apoyo, lógicamente, de administraciones públicas, empezando por la administración local, la autonómica, incluso la estatal, porque contamos con ayudas también del Ministerio de Cultura y del FECID. También he de decir que hay fundaciones que han estado respaldándonos este año alguna. Se ha caído, pero se ha caído por motivos que todos entendemos, pero que consideramos que el apoyo de ellos siempre va a estar ahí, porque las actividades sí que ellas los consideran interesantes y van a seguir apoyándonos en cuanto la situación se regularice. Hay otras que, en este caso, quisiera nombrarla, porque la Fundación Fuenterdutos desde el minuto uno ha estado detrás nuestra. Hoy no estaríamos aquí sin ellos, también he de decirlo, y siempre, y además nos han transmitido últimamente, el apoyo constante a nuestra actividad. Y, cómo no, hablar del personal de base, es decir, la gente del pueblo, que es la que acude a las actividades, la que hace posibles las actividades, y que todo esto que presentamos de la Semana Romana también ha contado con el apoyo profesional de profesiones de gente del pueblo o gente de nuestro entorno. Es decir, tanto cuando hablamos de las grabaciones de las cámaras, del streaming, de la dirección del teatro, de todo lo que es el apoyo editorial, es gente de nuestra zona. Es decir, no se externaliza fuera de la zona y eso también potencia y creo que da vida y nos permite reconocer el trabajo profesional de muchas personas que están detrás de nosotros y que de esta manera también se pueden ver. Y no me extiendo mucho más, simplemente gracias a todos por vuestra presencia. Voy a intentar desentrañar un poco más el programa, aunque ya casi lo ha dicho Santi. Bueno, ya hemos hablado mucho de… Bueno, el año pasado fue… ¿Qué os voy a contar? Fue muy duro. En general y también para la Semana Romana. En marzo teníamos estructurada toda la semana, como muy bien ha dicho Luis. Nosotros trabajamos, empezamos a trabajar un año antes para que en junio todo esté y tuvimos que desmontarlo. Y aquí quiero poner en valor el trabajo de, como ha dicho Santi, de todo el equipo, que yo soy un poco la representante, pero tengo un equipazo detrás que es impresionante y que el año pasado, cuando estábamos encerrados en casa, nos virtualizamos, no teníamos acceso a los materiales arqueológicos. Bueno, fue una locura, ¿no? Y como todo eso pasó, hemos querido mantener el problema como oportunidad y hemos querido mantener esa virtualización, aunque ya hay muchas actividades presenciales y es una apuesta desde el proyecto de continuar con ese trabajo porque tiene una difusión muchísimo mayor. Además, en este trabajo de virtualización y que también es de investigación en cuestiones de divulgación científica y de... Tenemos... Hemos contado, bueno, desde el año pasado, contamos con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Cultura, que ha sido muy importante porque el equipo nos estamos formando para poder seguir avanzando no solo en investigación, sino en la transmisión de conocimiento, que es algo que en el proyecto de Arqueología de Cascante, en el cual se incluye la Semana Romana, ha sido fundamental desde su concepción, desde que lo concebimos. Bueno, quiero destacar el equipo porque, como muy bien ha dicho Santi, el 90% somos de aquí, somos de Cascante, de La Ribera, bueno, desde la diseñadora gráfica, Noenas, Óscar Tobías y Rivera Visión, que está hoy aquí también con sus cámaras, que lo vuelvo loco, Intrépid, la empresa Acción Sí, no sé, y luego, además, bueno, todo el equipo de investigación, Óscar Bonilla, Miriam Pérez, Carlos Valladares, Ángel Santos, que han hecho un esfuerzo importantísimo este año para poder empezar a, porque habíamos empezado con el trabajo de las tres dimensiones y la virtualización, pero este año nos hemos tenido que poner las pilas al máximo. Además, este año se ha incorporado un elemento nuevo, que es un joven rapero que tenemos en Cascante, que nos ha hecho la banda sonora de la exposición y de la película teatro, que es Miguel Carrera, que se le conoce como Tsoa. Bueno, como digo, todo esto está plasmado en la web, que la estamos viendo ahora, y en la web lo que vamos a encontrar es las diferentes actividades, ¿vale? Bueno, hay una información general sobre el proyecto, si alguien quiere profundizar más, pues están, hay unos PDFs que hemos publicado en diferentes publicaciones científicas sobre el proyecto. Este año, la exposición, aunque hemos intentado volver un poco a la presencialidad, la exposición la hemos mantenido de forma virtual, nos parecía todavía muy complejo el tema de controles de aforos y demás. Entonces, la exposición está formada por un vídeo de presentación en el que vamos a encontrar, bueno, este año hablamos de eso, de los últimos siglos de Cascante, en el que presentamos las investigaciones que llevamos realizando varios años sobre el periodo tardantiguo en nuestra zona, en el Valle Medio del Ebre, concretamente en Cascante, en Cascante, perdón, y luego está formado por ocho vitrinas virtuales en las que hay, bueno, diferentes materiales arqueológicos de la Villa Romana de Reinovo Bajo II que excavamos en el año, bueno, hicimos un pequeño sondeo en el año 2018 y que ahora, bueno, pues hemos terminado la investigación y esto es el previo a la publicación que esperemos salga el año que viene. Bueno, en estas vitrinas pues lo que vamos a ver es eso, como digo, diferentes piezas arqueológicas pues como si estuviésemos en un museo. El ciclo de conferencias que ya hemos hablado, bueno, aquí tenemos la presentación de los ponentes que el alumnado que se matricule podrá ver en streaming o presencial, pero luego a lo largo del verano iremos subiendo aquí las diferentes ponencias para que la gente pueda volver a verlas o visitarlas cuando quiera y se quedan ya en una plataforma para poder tener acceso a ellas cuando queramos. Y luego tenemos, claro, lo hemos tenido que llamar proyecciones porque uno de los pilares que ha habido siempre en el proyecto ha sido el teatro comunitario. Esas no recreaciones históricas porque no lo son, esas obras de teatro que llevamos haciendo desde el año uno en el que participa toda la comunidad de Cascante. Tenemos actores y actrices desde los cinco años hasta los setenta años. Algunos ya se puede decir que son profesionales casi porque llevan tantos años que ya casi son profesionales, pero hay gente que cada año le apetece participar. Entonces, bueno, son gente de Cascante. Y el año pasado tuvimos que rodar porque no podíamos hacer teatro. Desgraciadamente el verano fue complicado y no lo pudimos ver todos juntos. Este año la vamos a volver a reponer, la obra del año pasado. Y ahora mismo están rodando ya la de este año que se llama Arts Salutaris, Teatro y Medicina en Cascantum. El tema es la sanidad, lógicamente, la salud. Y como siempre va a ser una... Hemos buscado un formato nuevo porque todavía el año pasado fue muy difícil rodar, pero este año todavía es más complicado. tenemos que los actores y las actrices se tienen que hacer test de antígenos. Bueno, ha sido un poco loco y entonces hemos creado Carolina Ruiz de Acción Sí ha hecho un texto como si fuese un falso documental, pero puedo asegurar que es una comedia como suele ser lo habitual en la que, bueno, es una comedia de enredo en la que veremos que pasan cosas dispares en el Cascantum del siglo II después de Cristo. Se proyectarán en el Centro Cultura a la Avenida los días 25, 26 y 27 de junio. Con eso prácticamente cerraremos la Semana Romana. Habrá que recoger invitación, ¿vale?, porque, bueno, por cosas que ya todos conocemos, cuestiones de aforo y demás. En la página web cuando... O sea, se va a poder ver presencial, pero también como el año pasado haremos un estreno en YouTube. Al mismo tiempo se pondrá... Se emitirá en ese momento y lo subiremos a la página web. Ahora mismo no está porque no está rodada y porque se estrenará a la vez en Los Mejores Cires. Y otra de las actividades habituales y que ya hemos empezado son los talleres con los escolares. Este año, bueno, el martes, el martes 2 tuvimos el primer taller y la verdad es que ha sido un verdadero subido volver a... volver a estar con los niños y con las niñas del cole. Estaremos esta semana y, bueno, esta semana ya no, la semana que viene trabajando con ellos y todo, como ya ha dicho también Santi, todo el trabajo que hacemos se vuelca en unas publicaciones que son materiales didácticos arqueológicos que están de descarga gratuita y que están pensadas de apoyo al profesorado, sobre todo, que suelen tener un cuaderno de alumno y un cuaderno del profesorado para, bueno, pues el que quiera lo puede descargar libremente y es una manera también de que quede reflejado el trabajo que se hace. Y, por último, como ha dicho Santi, el año pasado presentamos, en aquel verano romano que fue una verdadera locura, iniciamos una nueva actividad que era la presentación de... Bueno, el año pasado presentamos una novela, pero queríamos abrir la Semana Romana sobre la presentación de libros que no sean... O sea, de divulgación, novelas, que tengan que ver con la historia, no tienen por qué ser solo de Roma, sino que, bueno, y entonces este año, el año pasado, estuvo Charo Begué, que presentó una novela sobre mujeres romanas, una autora navarra que fue un placer tener con nosotros y este año presentamos Umbrales de Óscar Martínez, que es mañana, además, o sea, como quien dice, arrancamos con esta presentación en el Centro Cultural Avenida también a las siete de la tarde y creo que no me dejo nada. No, la verdad es que tener la web está muy bien. Para nada. Sí, bueno, eso, dar las gracias a toda la gente que colabora con nosotros, al Gobierno de Navarra, a la Fundación Fuentes de Autor, a la FECID, al Ministerio, bueno, en fin, y a todos los que no son las grandes instituciones, sino que esas empresas y colaboradores que nos permiten que esto funcione y sobre todo a los cascantinos y cascantinas que nos dejan, que siguen apoyando la actividad y nos hacen posibles, ¿no? y yo ya no tengo nada más que decir. Gracias, Luis, en nombre de cascante y haces extensivas nuestros agradecimientos un año más a la UNED. Agradecer también a Vicus, a Santiago y a la directora del proyecto que también perteneciente a Vicus, Marta Gómara. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos que ya se han citado aquí, por ende, también de manera significativa a todas y cada una de las personas que de manera desinteresada y muchas veces espontánea se suman año tras año a este proyecto y que hacen un poco más que, como digo yo, independientemente de que sea un proyecto verdad de conocimiento del patrimonio cultural, sea también desde el punto de vista cascantino lo conceptualicemos como un proyecto social. Nada, yo simplemente quiero decir que cascante un año más o el mes de junio lo dedicamos al conocimiento del patrimonio, al conocimiento de la cultura romana, ahora que está en boca de todos verdad todo lo que es la carta de capitalidad de Tudela, las grandes urbes y demás, también es importante el conocer lo que era la antigua historia romana, lo que eran las urbes, un poco la cultura que tan arraigada está en nuestra localidad, en cascante, pues nos sirve poco a poco y en las diferentes áreas que se van tocando para, como digo, conocer la cultura romana. Como digo, no me queda sino desear que todo salga bien, que estoy convencido de que va a salir, que disfruten nuestros ponentes de la visita cascante, de que lo podamos repetir por muchísimos años más, que vayamos construyendo el proyecto de manera despacio pero firme y que nos sirva, como te digo, porque hace unos años apostamos, ¿verdad?, por ampliar lo que era el laboratorio, este año hemos comprado algún terreno aledaño por parte del ayuntamiento para ampliar lo que son las excavaciones. Yo creo que el que tengamos la oportunidad de haber conocido 16 ediciones significa que el proyecto de nuestra localidad está muy consolidado y que creemos y estemos convencidos que teniendo a estas patas o estas más que patas columnas tan importantes que el proyecto tendrá el visor de continuar y durar por muchos años y nada, como digo, pues muchísimas gracias por haberme permitido asistir a la presentación y nos vemos en la Semana Romana. Bueno, pues muchas gracias y si os parece, no sé si hay alguna pregunta más, si estaba cerrando aquí, pero pues nada, nos vamos. Gracias a todos por venir, de todas.